Bien, se inició la nueva temporada de Reality, los mejores amigos y rivales de Abacilar. Este junta a todos los ganadores, los amigos y rivales. Entonces ahí estuvieron pues, supuestamente los mejores. Y en la primera temporada, el primer día, salieron así sentenciadas tres mamacitas de oro. Deli Madrid, Claudio Portocarrero y la poderosa Juliana Rengifo. Esta última edición del reality de Abacilar promete traer grandes sorpresas y el regreso de controvertidos personajes con la elección de los mejores amigos y rivales de Abacilar. Y es que yo seguiré mi vida, aunque no pueda olvidarte. Ya estoy practicando, ya digo, hoy día me toca bailar salsa. Esto está espectacular, de verdad muy contento porque la producción me ha tenido en cuenta para este show que vamos a hacer de baile y de canto, los mejores amigos y rivales. Escuchando las cosas que ahora la gente, los pasadizos. No, yo nunca me picaban, supongo que me han puesto a mí y me han tildado así, el picón. O sea, Ricky, el picón no. No, pero igual te han convocado que es lo mejor. Contra el picón. Bueno, sí, sí, pues ahí dándole, dándole, dándole duro en esta, ensayando también, dándole. No es difícil también, está bien difícil esto porque está Deli Madrid, está Ricky, está Romero, ¿no? Y para mí es un poco forzoso, ¿no? Pero es baile, lo que toca salsa ahora. Pero bueno, vamos a darle, ojalá que sigamos ascendiendo hasta la final. Maravilloso, es un éxito, estoy feliz. Imagínate, gané la temporada de pasada y ahora pues estando aquí con los casi mejores de todos amigos y rivales. Estoy feliz porque realmente he llegado acá gracias al público, por supuesto gracias a mi talento y el esfuerzo que le ponemos todos, ¿no? En realidad para que todo salga bonito. Imagínate, sí, en realidad soy bastante responsable porque a raíz de lo que tuve en el pie debería en realidad estar tipo en reposo, no esforzar mucho al pie, ¿no? Pero lo tengo un poco adormecido, me duele, ¿no? Pero soy terca, pues me dicen baile y estoy ya emociona. Y la pita, la pita que hiciste y todo, todo el día me vertiriza, tienes que estar, tienes que estar. Así que ya pues estoy, ¿no? Nuevamente, otra vez en otros amigos y rivales. Bien, contenta ya con cuanta experiencia también, ¿no? De tantos amigos y rivales. Pero contenta, ¿no? De compartir y estar con todos mis compañeros nuevamente en concurso. Esta vez fuera de salsa, ¿qué tal te ha ido? Bien, bien, este, vamos a ver los resultados ahora de los ensayos, ¿no? La salsa, tú sabes que es recontra picada, no es una salsa suave, sino son las salsas más movidas. Así que espero que les guste, lo hago con mucho cariño, así que no se olviden de votar por mí. Calentando el escenario, los concursantes dieron todo de su parte en la primera prueba de baile. Calentando el escenario, los concursantes dieron todo de su parte en la primera prueba de baile. Aguanile, Aguanile, May, May, Aguanile Yo me pongo celoso, si tú bailas con otro Yo me pongo celoso, si tú bailas con otro Para mala suerte de sus fanáticos, las primeras sentenciadas fueron Deli Madrid, Yuliana Renquipo y Claudia Porto Carrero Quienes tendrán que convencer al público que voten por ellas a través de la página web Por supuesto, ahora me dicen que el voto es totalmente gratis, así que todos entren a la página web Por supuesto, de América Televisión, www.americatelvisión.com.p Y ahí va a salir todo lo del Amigos y Rivales y mi fotito ahí, mi foto bonita, no sé cómo saldrá Pero ahí voten por Yuliana Renquipo, les mando muchos besos, gracias por el apoyo anticipadamente Y esperamos pues de que el concurso sea al nivel de todos ustedes que lo esperan Sí, nada, a mi club de fans, a Marilyn, que siempre está apoyándome Mi mamá que me apoya mucho, a la staff de Elegantísima Díselo a todas las chicas que siempre están ahí apoyándome también Y nada, que sigan votando y voy a dar lo mejor de mí en esta pista de baile nuevamente Pero ¿sabes qué? El asunto no es tanto así como se ha visto en esta última tomilla Les cuento ¿Sí? Esta entrevista que ustedes han visto con Rengifo y con Deli fue antes Después de entrar en la pista y ponerse a bailar y haber quedado sentenciadas ¿Y saben quién me han contado? ¿Quién le cuento? ¿Sí? ¿Qué me han contado? ¿Qué me han contado? Alguien que ha estado así en los pasillos Eso es verdad, no nos estamos inventando, eso es verdad En los pasillos de América, dice que Deli Mandí, cuando la sentenciaban y era todo Salió y dijo, me voy, me voy de abacilar, me voy, me voy, me escucharon, me voy Yo no puedo quedar sentenciada, de ninguna manera Entonces luego ella ya en su camerino ha recapacitado y se ha dado cuenta Porque es una competencia, a veces se gana, a veces se pierde A veces quedas en primer lugar y a veces te sentencian en la primera fecha que roche Pero es así Y seguramente también ha dicho, yo no voy a permitir que alguna Angelina Jolie por ahí peruana Esté diciendo que me retiré, de ninguna manera, yo me quedo acá y voy a ganar Entonces ella se ha regresado ¿La han convencido? Mira tú Shakira Que nos parece incluso que Deli Madrid bailó, o sea, hizo mejor el performance de La Loba que Shakira Eso sí, porque baila lindo, baila muy lindo No Shakira, Deli Madrid Gracias Gracias